¡Arriba Miami! ¡Somos Chino y Nacho! Y este 31 de julio en el Tamiami Park Vamos a encender la fiesta y uno se los puede perder Están totalmente invitados Venezolanos, latinos del mundo, ahí estaremos Bueno, ahí estará Chino y Nacho Y estaremos todo el equipo del Venezolano TV Y también pues toda la familia del Grupo Editorial El Venezolano Porque vamos a celebrar, este es el número 25 Imagínense ustedes ya 25 años pues haciendo este festival de Venezuela Que es la máxima fiesta de los venezolanos de aquí del sur de la Florida De verdad que usted no se lo puede perder Vaya y compre su entrada, pero hágalo ya amigo, amiga mía Va a estar Chino y Nacho Y también interpretando el tema se acabó con San Luis Va a estar también Huaco, eso va a estar buenísimo Rumi Olivo, va a estar también José López El Canario de Cazorla Eso va a ser para que anote Pero ya, ya, ya Este domingo 31 de julio en el Tamiami Park Fíjense que de verdad Yo tengo ya yendo a este festival de Venezuela A unos, no sé, tres años más o menos Aproximadamente Tres, cuatro años El año pasado estuvo excelente Y este año pues esto va a superar récord Va a estar buenísimo Y además que apenas 20 dólares que usted puede asistir Disfrutar, estas grandes agrupaciones Disfrutar, miren todos los talentos que vamos a estar Miren que bello George Harry va a estar allí Pues va a estar Carolina Perpetuo Va a estar Amilcar Amilcar, Carla, Angola, Susana, Carlos Acosta Ya super, Nalete Va a estar también Belén, Miguel Barrera Pues todos vamos a estar allá Usted no se lo puede perder De verdad que sí Imagínese Chino y Nacho Huaco Va a estar San Luis En una participación especial Rumi Olivo José López El Canario de Cazorla Y todo el equipo Del Grupo Editorial El Venezolano Y todos los talentos del Venezolano TV Apoyando nuestro país Además que apoyando a la Fundación I Love Venezuela En esta gran colecta Donde también aprovecho para decirles Que si usted tiene de repente artículos Como por ejemplo Usted tiene leche Ok, leche de cualquier tipo Leche para bebés Fórmulas Pañales Teteros Alimentos no perecederos Lo que sea que usted pueda llevar Y contribuir Hágalo ese día Vaya, lleve Que todo eso Pues va a ser enviado A nuestro país A Venezuela Que tanto lo necesita Entonces aparte Usted va Pachangueala Pasa rico Pues también va a ser Una buena acción Bueno Ahora Yo tengo aquí Como el El tunki tunki Con mi querido DJ Fer Fue mayor Que yo le digo Que me sorprende así Con música De viernes Vamos a ver Con qué me puede sorprender Si yo te dijera Mi Fer Que quiero algo Me da risa Porque tú me pones caras Es sorprendente Bueno Imagínate que estamos En una fiesta Y que estamos Entre el público Y yo te digo DJ Ponme algo Tropical No No sé Dime como qué Este Ay yo no sé Bueno ponme Ponme de una vez En Ponme de una vez En onda Con Chino y Nacho Ok 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 Está de moda Esta ¿Cómo se baila Esta Verás El pasito Ahí DJ que se respeta No baila ¿Qué es lo que haces tú En tus fiestas El DJ como te mueve Pero en el momento En que viene Que viene Como que El momento Clímax Exacto Para animar A la gente Levanta las manos Claro Qué rico Ah Tú eres el bajista El grupo De la zona Mira donde la gente Se puede contactar Ok Qué rico Ah bueno Vamos a poner La página web De mi querido DJ Ferfer Mayor Ay mira Qué bella Esta chica DJ Ferfer Mayor Para que Lo siga Y bueno Ya se entere De las últimas Cosas Los últimos Toques Bueno Ahora vamos a ver ¿Cuál es el mensaje Del día de hoy? Ay no Vi la foto Póngame la foto Con Spiderman ¿Dónde está? Mira mira Guillermo Ya va Fer Guillermo Dávila Era mi novio Durante toda la vida Él no lo sabía Nunca lo supo Wow Mira eso Spiderman Ay me quedé Me quedé con ganas De conocer A mi querido Guillermo Dávila Que fíjate Tú no lo conozco Bueno Vamos a presentar El mensaje Del día de hoy Para cerrar Esta semana De viernes Vienen mejores días Se llaman Sábado y domingo Y usted prepárese Porque hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Que cosa tan rica Y nosotros nos vamos Recordándoles que Chic Magazine Usted lo puede disfrutar De lunes a viernes A las 5 de la tarde En vivo Reponemos para usted A las 12 de la noche Y nos vamos Pero con algo calientico Desde hace 5 horitas Que acaba de salir Que es lo nuevo De Kanye West Y Wow Un besito Feliz fin de semana Mi DJ Nos vamos Nos vemos En el Festival de Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!